¿Cómo están amigos? Los saludo con gusto, un abrazo hasta el estudio. Luego del fuerte temblor que azotó a gran parte de la población en la Ciudad de México, aquí en esta capital española, un pequeño grupo de mexicanos se unieron, alzaron las voces y acudieron a la Plaza del Sol, aquí al centro de esta ciudad, para emitir mensajes en apoyo a las víctimas de los sucesos ocurridos, al son del mariachi, así fue como reaccionaron. Sí, a pesar de que estamos un poco lejos de nuestra ciudad, de nuestro país, queremos que sientan el apoyo internacional y condicional, porque estamos apoyando lo que más podemos. Claro, bueno, es que México de verdad es muy querido en todo el planeta, y en este tipo de situaciones todos la disfrutamos. Y como decimos aquí, pues todos somos México. Cabe destacar que a través de la página de la Cruz Roja, de la página de los topos, es como pueden, a través de esta capital, pues emitir un apoyo a las víctimas de estos sucesos ocurridos. Además, comentaron que a lo largo de estos días, pues tratarán de sumar esfuerzos para apoyar a todos los mexicanos. Nosotros seguimos con más reportes desde esta capital española. Yo soy Alejandro Ramírez, un abrazo, hasta la Ciudad de México.